Bata 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 Jeje Vamos Bien 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 En Barcelona Tremendo viaje, la verdad Buena onda Con el Bata Recorriendo Barça Estamos llegando a la Sagrada Familia Bata 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 Maravilla tenemos aquí, estamos caminando por la medina, a ver ustedes Estoy haciendo guía turística yo en Barcelona, no me da la cara, de cara rota Jejeje No No Ne Esta guapa la plaza